Soy Eric Pernia, docente investigador de la carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial de la Universidad Nacional de Quilmes. Para mi tesis de Ingeniería desarrollé un PLC y su software de programación. Un PLC es un controlador lógico programable. Es un dispositivo electrónico capaz de realizar tareas de automatización, tanto a nivel industrial como en domótica. Este software lo nombré IDE for PLC y el mismo tiene la capacidad de programar muchos PLC, al contrario de las soluciones cerradas, que se basan en programar su propio PLC, su propia marca, limitando las posibilidades del desarrollo. El software IDE for PLC fue liberado para que lo pueda utilizar cualquier persona con cualquier fin, debido a que el mismo se liberaron con una licencia de software libre. Este software corre en sistemas operativos Windows, Linux y Mac, permitiendo así su uso en múltiples plataformas. Esto se debe a que las soluciones que había en el mercado partían todo de la base de tener un PLC y un software de programación por cada marca. En el 2014, cuando lo presenté en el Simposio Argentino de Sistemas Embebidos, en el concurso estudiantil de tesis de grado, gané el primer premio en el mismo y me ofrecieron de participar en el proyecto de la Computadora Industrial Abierta Argentina, o SIA. Este proyecto de la Computadora Industrial Abierta Argentina tiene la iniciativa de crear, en principio, una base sobre la cual partir para las pymes, para que puedan desarrollar electrónica en Argentina con un gran nivel y utilizar estos dispositivos electrónicos. También intenta dar una buena base para lo que es la educación en electrónica en el país y una plataforma de bajo costo para que puedan utilizarla con los mismos softwares de programación, puedan realizar las mismas tareas que luego van a hacer en el campo industrial, con la versión industrial del mismo dispositivo. En este proyecto SIA me nombraron como responsable del software de PLC del dispositivo y desde diciembre del año pasado estoy realizando las tareas de migración del software desde mi hardware original que había diseñado al hardware que desarrollaron la gente de la SIA. En estos momentos se realizó un esfuerzo coordinado entre más de 50 universidades del país para lograr que se ponga a la venta la versión reducida de la SIA educativa, la EDUCIA, que tiene las mismas capacidades a nivel programación de la SIA versión industrial para que la puedan utilizar docentes y alumnos de todas las universidades del país. Para que funcione la EDUCIA con IDE for PLC se tuvieron que realizar tareas de migración de software pero bueno, debido al diseño modular del IDE for PLC estas tareas no fueron tan complicadas y permiten realizar una migración fácil a cualquier otro tipo de hardware que se necesite. Al ser software de código abierto cualquier persona tiene la capacidad de modificarlo y agregarle cualquier funcionalidad que necesite para el mismo. De la manera que está diseñado es muy fácil agregarle código y crear un nuevo bloque en el sistema para poder programar la acción de control que se necesite aunque el mismo no la incluya en su versión actual. Aquí a mi derecha tengo una placa de la EDUCIA y como pueden ver, simplemente para programarlo lo único que se necesita es conectarlo a una computadora y utilizando el IDE for PLC se puede crear un programa ladder muy fácilmente. Tal como verán, voy agregando componentes en un circuito el mismo se describe mediante un lenguaje gráfico que es un circuito que se interconectan contactos y bobinas y muy fácilmente se puede diseñar un software en el cual se descarga este dispositivo. Este software permite crear complejos algoritmos de programación mediante un lenguaje gráfico muy sencillo. Como pueden ver aquí se pueden agregar entradas y salidas del mismo y crear lógicas combinacionales de AND, OR o cosas más complejas como por ejemplo temporizadores, contadores y otro tipo de modalidades de programación que permiten lograr desde un lenguaje gráfico controlar un dispositivo electrónico como en este caso es la EDUCIA el cual el mismo va a estar conectado desde luego al proceso que va a controlar. Cualquier persona puede sumarse al desarrollo de este software de PLC revisar su código fuente y hacer contribuciones al mismo ya que el proyecto SIA es un proyecto abierto en el cual varias empresas y universidades colaboran en el mismo y los alentamos a unirse al desarrollo. ¡Gracias!